hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar más de 30 modelos de automóviles diseñados por la casa de diseño italiana italdesign y bueno como sabemos si se cumplen 50 años del nacimiento de la marca de diseño automotriz italdesign yugullaro que es uno de los estudios de diseño más conocidos gracias a las propuestas que se han presentado en su historia porque modelos como por ejemplo el dmc 12 de delorean o el lamborghini gallardo son autos ya míticos pero también destacan prototipos muy originales que vamos a ver a continuación en esta en este collage y bueno bueno este es el visa este es el bizarrín y manta de 1968 el bmd m1 de 1971 el volkswagen golf de 1974 el primer modelo de la primera generación del volkswagen golf el mega 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 gama de 1978 bueno y este es el más famoso el delorean dmc 12 de la película volver al futuro de la trilogía película de volver al futuro de 1981 bueno recordemos que delorean solamente duró dos años en existencia y la película unos años más tarde haría famoso este automóvil y bueno aquí está el delorean dmc 12 de 1981 en versión normal el panda 4x4 street de 1981 el cápsula de 1984 de 1984 de hecho este es un autoconcepto el machimoto de 1986 bueno este también un autoconcepto y estos son los aspid asgar y aztec también son autoconcepto el perdón el viga de 1992 el luchona de 1900 luchola quiero decir de 1992 el bmd nazca c2 de 1993 el bugatti chiron de 1998 bueno nada que ver con el bugatti chiron de ahora el estructura de 1998 el maserati buran del año 2000 bueno aquí está el astro martin 2020 de 2001 el volkswagen v2 senardo de 2001 otro auto que nunca salió a producción el prototipo del alfa romeo obrera en 2002 el corvette moray de 2003 bueno otro auto que nunca salió a producción el alessandro volta este es otro auto que nunca salió a producción el ferrari gg50 2005 bueno este un concepto de ferrari tampoco salió a producción el formustan de 2006 el formustan conceptual de 2006 el 40 de 2008 el mini del año 2008 este es el mini actual obviamente el yuria el yuria el yuriaro el yuriaro namir el rivido de 2012 el parkour de 2013 el gt zero de 2016 el audi titi actual de 2017 el 01 de 2017 también el duerta de 2018 la actualidad y el pop up next de actualmente el primer auto volador en serie que se presentó recordemos en el año pasado en el salón del automóvil de ginebra y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós camifuera chao